La acumulación de desechos sólidos, al igual la basura en general, se está recogiendo en cada cauce, puente y cuneta, por el personal de la alcaldía de Boaco. Comprometido a que podamos alcanzar todos los cauces naturales, también los cauces de obras grises para todo lo que es la escorrentía, aguas pluviales en la ciudad también, tragantes, alcantarillas, que podamos tratar nosotros en este tema de la limpieza. Para estos grandes volúmenes de suciedad está el relleno municipal, donde se ejecuta un plan de trabajo en enterrar la basura. Que es el desecho orgánico y el resto se lo lleva al proyecto MIG, donde están las compañeras de la cooperativa, que son compañeras jóvenes, que trabajan todo lo que es el reciclaje del mismo relleno sanitario. Por otro lado, en el barrio anexo San Miguel, se reconstruyen los gaviones que fueron dañados por la crecida del río Fonseca. También existe un monitoreo permanente por el Comuprep para cualquier llamado de emergencia, esto como parte del plan invierno 2019. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias. Gracias.